Y la Policía Nacional tiene la mitad del pabellón que es policía y la otra mitad que no lo es. Son aliens. Y entonces ese pasaporte está para limpiar cada distrito y el que no es policía recoja lo que hay en cada casa y el pasaporte lo limpie. Me gustaría por favor que esto se saliera en televisión. Un saludo al distrito, que Dios no ofendiga. ¿Usted tiene algo en contra de la policía? No, lo que estoy diciendo es que queremos policía, no queremos que asesinen a la Policía Nacional. Esto es lo contrario. Un saludo al distrito, que Dios los ofendiga.